Mientras tú me ignoras La señora que vende hornado acá en el mercado me dice Venga, venga mi vida, mi bonito, mi bello, mi suquito hermoso, haga gasto nomás, prueba nomás, prueba nomás, prueba nomás, prueba nomás, prueba nomás, venga, 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 mi caserito hermoso Me hace sentir espaciando como tu hija de puta